Y compré un carro, le dejé algo de enganche, le estaba pagando mensualmente, pero luego me invitó a cenar, y comenzamos a salir, y luego... Tuvimos como un noviazgo, pero no muy serio. Y durante ese tiempo... ¿Cómo no? Yo sí fui serio contigo. Durante ese tiempo, él me escribió un contrato, diciendo que me estaba regalando el carro. Pero porque tú me... Terminé con él, y ahora... Fui a mi casa y me robó el carro. Diciendo que me lo robó porque no me lo... No se lo robé, fui a decomisárselo porque no me hizo los pagos el tiempo. Me lo robó, me lo robó. Fue en la media hora que me quitó el carro. No, a ver, espérese, espérese un segundito. ¿Cómo es que él se lo regaló a usted? Sí, me lo regaló, me dijo que ya no le tenía que hacer pagos. ¿Y por qué se lo regaló? No, yo no se lo regalé. Tengo un contrato aquí diciendo que estaba tomado. A ver, no, ella fue la que me invitó a tomar. Quizás estaba tomado cuando lo escribió, pero está escrito. Mientes. Y es por eso. La letra, su firma no miente. Pero porque me hiciste que me emborrachara. No, no, miente, por eso está... Me hiciste que me emborrachara. Yo no conozco las leyes del rancho. Yo no conozco las leyes del rancho. Pero aquí en la ciudad hay leyes. Sí, sí, sé que no conoces leyes. Ok, señor Madrigal, acá tengo un documento. Y usted indica... La ortografía no es muy buena, pero eso es punto y aparte. Yo no lo escribí. Ah, lo que firmó tal vez. Veo que ser el nombre suyo. Veo acá, déjeme ver, porque aquí hay más papelitos. Acá hay el famoso pink slip firmado por usted. Sí, fue cuando le vendí el carro. ¿Todo legalmente? Sí, pero... No, no, no. Hablo acá que acá, este... El original está acá, el que dice que el lean holder es usted. Y después hay otra cosa acá, que usted quita la base del lean holder y se lo entrega a ella. ¿Por qué lo hizo? Pues empezamos a salir y me empecé yo a enamorar de ella. Se enamoró. Y de repente ella no me estaba tratando ya bien, nunca me regresaba ya las llamadas. Ya mandé hasta flores, le mandé regalos. Y nunca me contestó la llamada y un día la encuentro con otro. Ah, en lugar de... Y quiere que le regale el carro. ¿Me lo regaló? ¿No firmaste? No, yo no te regalé nada. Y me debes cinco meses en el carro y por eso fui y se lo quité. ¿En verdad tú me debes el engache para atrás? Oiga, espérese un segundito. Este, de que posiblemente esta mujer lo haya usado a usted, es muy posible. Pero el problema que yo veo, o el problema que yo tengo que llegar a una resolución, señor, es si usted da un regalo a alguien, y no hay nada por escrito que dice, te estoy dando este regalo si sigues siendo mi novia, o te doy esto si A, B y C ocurren, y nada más lo da usted, sale siendo la palabra suya contra la palabra de esta señora. Bueno, pues sí, pero si ella ya me estaba induciendo a tomar, y ya ha tomado, o sea, ella ya me empezó a hablarme del carro y que se lo regalara, y me empezó a insistir, regálamelo, regálamelo. Y me dice, mira, fírmale aquí, y ya. Y pues yo ya, ya no sabía ni lo que estaba haciendo. Párenle, un segundito, por favor. Ok, perdón, perdón. No, no, no quiero nada de esta ajaja. No, pero... Porque el que va a salir de acá con el ajaja posiblemente sea él, ¿verdad? Ah, bueno, si es que pone el papel de revíclos, déjalo. Ok, posiblemente no le guste a usted. Perdón, perdón. Si usted se emborracha, o si deja que alguien lo vaya a dejar emborracharse, y usted entonces va a firmar algún documento, ¿quién tiene la responsabilidad de eso? Usted es un adulto. Sabe muy bien que si usted se va a emborrachar, usted va a hacer cosas que el día de mañana va a decir, ay, Dios santo, no las hubiera hecho. No, sí, pero con ella es otra cosa diferente. Con ella ya es diferente. Ya cuando estaba yo bajo los efectos del alcohol, me estaban pidiendo que se lo regale. Y me decía, ándale, regálame lo, papacito. Usted le pidió a él que se lo regale. No, yo no pido las cosas. ¿Usted no pide las cosas? Pero si me debe cinco meses en el carro. Si, hombres me regalan las cosas, yo los acepto. Con gracias. Usted las acepta. Con gracias. ¿Y qué hizo usted para que él le regale un coche? La compañía, yo creo. ¿Y qué más de la compañía? Mía. ¿Qué clase de compañía fue? La conversación inteligente. ¿Y el amor que tuvimos? Conversación. ¿Cómo? Sí, como de que no. ¿Cómo? Ya quisieras. No, hombre. Ya quisieras. A lo mejor por eso me regalaste el carro creyendo que ibas a... No, hombre. Creyendo, ¿verdad? Nomás porque crees que tú me diste ese cierto para regalar el carro. Es verdad, ¿quién va a creer que yo contigo? ¿Sabe qué? Espérese un segundito. Ay, Dios mío. Las locuras de la vida. Lo que el amor hace. Está mal, está mal. No, los dos están mal. Voy a pasar a mi despacho. No, pero no se vaya así, señor juez. ¿Cómo se va? Yo no me voy a ningún lado. Yo voy ahorita a mi despacho. Ya, ahorita de una vez. Hay todos estos documentos para leer. No, va, de una vez. Más de una vez. Ya no quiero yo que esa mujer me esté diciendo... A mí no me importa, señor juez. A mí no me importa nada. Yo quiero que esa mujer ya no me esté molestando. Si yo voy a dar una decisión, señor Madrigal, yo voy a ser la persona que va a decidir cómo la voy a dar. Usted no me manda a mí. Para nada. No, ¿cómo de que no? Si yo lo que quiero es de que ya se haga esto. Yo voy a leer. Yo voy a leer esto. Mientras tanto, usted se me va a calmar. No, pero, pero, ¿cómo lo va a hacer si ya esto no tiene ningún caso y ya me debe el carro? Señor, esa es una decisión mía. ¿Cuál es el tonto? Yo regreso en unos instantes y ahorita regresaré. Regreso. Ok. Ya tuve oportunidad de leer todos los documentos y usted me entregó, señorita. Entonces, déjeme que se los demos a regreso. Michael, ¿quieres darme la vuelta a esta señora, por favor? Gracias. Este, señor Madrigal, déjeme decirle, el problema que yo tengo acá es que tengo que hacer una decisión a base de todo lo que me presentan, todo lo que dice usted, todo lo que ella dice. Hay forma que usted me pueda comprobar a mí que el día en que usted firmó todo ese papelero, dándole el coche a ella, usted estaba borracho, que estaba intoxicado. ¿Qué evidencias tiene usted, para mí, para que yo pueda notar que usted estaba, o estuvo mejor dicho, intoxicado el día en que firmó todo el papelero? Pues nomás el dolor de cabeza que tuve el siguiente día, de la cruda. ¿Sabe que cómo comprobamos, señor Madrigal, cómo comprobamos que usted tuvo dolor de cabeza ese día? Usted me tiene que venir acá y enseñarme y decirme, esto es una pluma, señor juez. Puedo comprobar que esto es una pluma porque yo tengo la pluma. Pues si quiere traigo las dos botellas que me dio. ¿Dónde están? ¿Y cómo sé que las tomó ese día? Pues ese día, en esa noche, nos las tomamos, las dos. Señor, ¿cómo puede usted comprobarme a mí? Óigame de nuevo, trate de pensar. Hubo otra gente presente ese día que podría testificar... No, no tenía testigos. No hay testigos. Fue usted y ella. Ella nomás, ellos los dos solos. Ok, el día que él le dio el coche, ¿él se puso a tomar? Estábamos tomando una botella de vino y luego él comenzó a tomar... No, hombre, ¿cómo? Porque yo no tomo fuerte, yo no me tomo vino. Sí, pues él es alcohólica, yo no ni tomo, por eso abusaste de mí. Estas palabras ni me afectan. Entonces, ¿él estaba borracho? No, no estaba borracho, estaba de bien ambiente, pero no estaba borracho. Ajá. No, borracho no estaba. No, borracho porque yo creo que no podría escribir un contrato si estuviera borracho. Señor Madrigal, señor Madrigal, señor Madrigal, mire, desgraciadamente, las evidencias que usted me tiene que dar, no me las ha dado. Pues si yo no estoy diciendo la verdad, nada más, no necesito evidencias que estoy diciendo la verdad. Ok, mire, desgraciadamente, a base de eso, el veredicto mío tendrá que ser al favor de la señora. Pero, ¿cómo? Contra usted. No, hombre, ¿por qué? Porque si ella es la que está cometiendo... Señor, eso es todo. Aquí las leyes de los Estados Unidos ni sirven. ¿Sabe qué c*** su madre? ¿Qué? ¿Qué? No, hombre, sígueme. No, ¿por qué? No, aquí no siguen. ¿Qué? No, usted, ¿quién piensa que se haga? Déjame de mí, hombre. Déjame. Déjame. Señor Madrigal. Bring him up. Bring him up. Señor Madrigal. ¿Qué son buenas? ¿Cómo trata usted? ¿Cómo se trata usted de estar aquí? Óigame muy bien lo que le voy a decir. You got the right to me and silent. Michael, hold on. Señor Madrigal. No. Óigame bien. Lo que acaba usted de hacer es falta de respeto a la corte. Por eso le doy una sentencia de 72 horas en la cárcel del condado libre. Take him up. Let's remain silent. Anything you say may be used against you. If you need a lawyer, I'll get you one. Estoy tratando de traer hasta ustedes las impresiones de los litigantes. Uno de ellos, afortunadamente, tuvieron que sacarlo del alguacil. Señora Cifuentes, por favor, con usted, si quiero... Oiga, ¿esperaba usted casualmente que su caso finalizara de esta manera? No. No esperaba esto. Pero sí es una lástima que no se sabe portar en un corte donde es una locación donde es algo serio. ¿Y con respecto a los resultados, ¿esperaba usted ganar? Claro que sí. Claro que sí. Sin duda. Es un río el carro. Es un río. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Muy buena suerte y adelante, señora. Muchísimas gracias a ustedes.